La ausencia La ausencia Si asauntives Bavoana es distancia Si nunca es adunfos Pacores Nemuncanser Antonia Navo sello Un tabab a mancher Si nunca es adunfos Si nunca es adunfos Pacores Nuestro Sim La ausencia La ausencia La ausencia La ausencia No Es un plan Si nunca es adunfos Te so protesto, te so bo cariño, Amo sorriso, Ai solidáltes ima sozozim na sel, Sota brilhama, ta se gana se clarao, Sem sa de paon, de lume a paon e vai, Ai solidáltes ima sozim na sel, Ai solidáltes ima sozozim na sel, Sota brilhama, ta se gana se clarao, Sem sa de paon, de lume a paon e vai, Ai solidáltes ima sozim na sel, Música